Scorpio, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot, muchísimas gracias por estar acá de nuevo vamos a ver cuál es ese mensaje que tiene tu alma gemela para ti cómo está la situación entre ustedes, qué necesitas saber vamos a ver cómo está la situación, acaba de saltar una carta, ya la miramos muchísimas gracias por tu paciencia, no había subido videos desde hace rato porque estaba muy enferma pero ya estoy bien, ya estoy acá vamos a ver, salto primero esta carta pero quiero sacar otra como jugando juegos, este es un juego para mí la forma en la que estoy actuando, respondiendo o como posando, es para llamar tu atención te salió esta otra, son similares, esta dice ¿vas a escuchar? hay muchísimas cosas que yo quisiera decirte pero ¿vas a escucharlas todas? ¿de la forma en la que yo te las diga? o sea, ¿vas a escuchar todo lo que yo te diga? ¿vas a creerme? wow, saquemos una más normalmente solo saco una pero en tu caso creo que necesitamos escuchar una más se volvió esta esa es tu carta dice, mi fantasía tú eres mi fantasía tengo fotos y videos guardados de ti y los uso para mi inspiración te deseo ok creo que ya podemos tener bastante claridad de qué quiere tu alma gemela contigo está jugando ciertos juegos para llamar tu atención para que voltees para que la mires lo mires para que pongas los ojos en esta persona está pensando en será que tú vas a escuchar todo lo que tú le quieres decir lo que esa persona te quiere decir vas a escuchar todo y sin importar lo que te quiera decir y adicional a eso pues estás en sus fantasías te sueña te anhela te piensa para muchas cosas y esta es tu última carta como nadie más se compara no importa cuántas otras personas yo conozca y cuántas experiencias yo tenga no hay nadie que se compare a ti mejor dicho estamos de una intensidad con tu lectura vamos a sacar unas carticas de esta baraja Scorpio a ver qué otro mensajito nos quiere dar o cómo más nos quiere complementar la lectura el tarot pero traes a esta persona loca por ti te salió el mundo la tienes anhelando que le des su atención que le des tu atención fantaseando contigo no encuentra a nadie igual mejor dicho Scorpio es que Scorpio es Scorpio y la pasión y la fantasía siempre van a estar contigo lo quieran o no Scorpio tiene eso en su ser tienes el cuatro de copas el paje de copas vamos a sacar otras dos cartas dos de oros que se volteó hay muchas muchos mensajes acá de esa persona hay mucha intensidad en esta situación la templanza la torre el caballero de oros cuatro de espadas el nueve de bastos y el tres de espadas paremos acá tienes la estrella en la base de la baraja pero está al revés es como que esta persona tu alma gemela tiene mucha ilusión contigo tiene mucha esperanza muchos sueños muchos anhelos muchos deseos mucha ilusión siente y siente y siente cosas por ti esta persona se imagina un mundo juntos tu alma gemela ve un futuro ve ve progreso ve familia ve futuro ve viajes ve un mundo o sea como que esta persona está soñando y soñando y buscando un balance entre ustedes buscando una relación buscando entregarte amor mucha pasión como que te sueña te siente te piensa te anhela de una forma muy inocente de un signo muy de agua muy de tu signo también muy pura un amor muy sincero posiblemente una persona más joven que tú o con un alma muy jovial de una inocencia de un amor de niños de un amor tierno como que sueña contigo y piensa contigo y quiere tantas cosas contigo y quiere llamar tu atención y tu actitud es puede que sí puede que no no sé si yo me halla aquí no sé si esto es lo que yo quiero tú tienes más opciones Scorpio tú tienes pretendientes no estás con una sola persona tienes tus pretendientes y como que tú estás en cierto balance tú estás como diciendo bueno dejo avanzar esta persona vamos a ver cómo sean las cosas y si no tengo otras opciones y si no contemplo otras cosas tú estás en balance tú no estás desequilibrado como esta otra persona porque la energía de esta otra persona es como te amo te quiero Scorpio quiero estar contigo intensamente sueño contigo fantaseo contigo quiero todo contigo tú no estás así tú estás como más tranquilo Scorpio como vamos a ver qué pasa vamos a ver qué ocurre vamos a ver si no sé las cosas se dan si no se dan y esa es tu energía muy perdón esa es la energía de Sagitario una energía muy templada puede ser que estés lidiando con un Sagitario y luego viene la torre para ti o sea como que de tanto amor que esa persona te está dando de tanta intensidad que esa persona te está mostrando Scorpio tú llegas a decir como ¿qué hago? ¿qué quiero? ¿avanzo? ¿no avanzo? algo a ti te impide seguir o sea si bien tú estás en un plan de yo estoy bien económicamente yo estoy estable yo soy una persona balanceada yo soy una persona que podría ir por todo y conquistar el mundo y ganar dinero y ser exitoso soy Scorpio te trasnocha pensar en esa persona o sea si bien tú te proyectas como a mí no me importa tanto ni me afecta tanto en las noches es cuando tú duermes es cuando piensas a esa persona es cuando anhelas a esa persona y como que te gustaría darle un sí tú sabes que sus sentimientos son como genuinos pero tú tienes muchos dolores del pasado tú traes traumas anteriores traes dolores pasados traes un dolor que no has podido sanar que te has intentado levantar muchas veces de esa situación y no has podido en tu pasado alguien te traicionó alguien te engañó este tres de espadas es un engaño una tercera persona metida en tu relación y tú tienes miedo de que eso ocurra nuevamente tú no has superado esa situación no has sanado al 100% de ese dolor que te pudo causar en tu pasado alguien si bien tú ves a esta persona con la estrella con la ilusión de avanzar de seguir de hacer algo o sea tú no corres el dedo del renglón como dicen en Colombia tú no no dejas pasar la oportunidad pero no das ni un sí ni un no es como déjamelo pienso déjame yo sigo sanando pero esta persona es como no yo ya vi que tú eres mi mundo Scorpio yo ya vi que todo vamos hagamos corramos pero tú quieres tomártelo todo con mucha calma vamos a ver qué más ocurre acá movimiento 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 y movimiento vas a tomar la decisión vas a llegar a un punto en el que vas a decir ok esta persona no me va a hacer lo mismo del pasado esta persona no me va a herir esta persona no es la misma no tiene por qué cargar como mis dolores voy a avanzar voy a avanzar voy a progresar voy a a decidirme a ir por este amor y vas a tener la fuerza para hacerlo tienes la fuerza de tu lado la fuerza física y la fuerza emocional no solamente la fuerza física decir bueno si voy a lograrlo sino emocionalmente vas a poder sanar vas a poder como abrirte a la situación y decir ok esta es una persona nueva este es un un amor nuevo voy a dejar atrás esos amores esos dolores esas traiciones dejo atrás todas esas otras copas y avanzo avanzo y me alejo del dolor y como que tú no quieres perder esta oportunidad como que tú dices yo no quiero dejar que todo este amor que me están dando se pierda que todo ese deseo que esa persona siente por mí se pierda simplemente por mi miedo a que ocurra lo mismo tienes la muerte ahí muere tu trauma muere tu pasado muere tu dolor muere tu tristeza y arrancas a tener un nuevo futuro es como esta es tu energía Scorpio es como que ya no más mira y tienes el sol o sea éxito y felicidad es como que tú dices ya no más acá se acabó ya no voy a sentir miedo por lo del pasado si bien es un pasado triste y es un dolor grande el que tú cargas una traición fea un engaño doloroso o algo que te causó mucho dolor tienes el sol tienes el éxito tienes la felicidad de tu lado con esa muerte ahí es como vas a hacer un cambio vas a romper la rutina vas a romper el dolor que tenías y avanzas y tienes éxito con esa persona y en general en tu vida y esa traición que tú sentías se queda atrás esa traición que te hicieron ese dolor que te causaron esas mentiras que te dijeron lo que sea que haya ocurrido tú lo dejas atrás es como ya no voy a seguir en esta situación como que tú decides dejar atrás lo que te hayan causado y te aferras muchísimo a la persona nueva que tienes es como yo no voy a dejar pasar esta oportunidad es mi alma gemela yo lo siento esta persona me ama esta persona me quiere esta persona me quiere emocionalmente y físicamente y en todos los aspectos entonces como que tú dices yo no voy a perder esta oportunidad me voy a arriesgar voy a sanar mi corazón consejos que te puedo dar haz mucha meditación medita para que puedas hacer como introspección de tu situación de lo que te pasó en el pasado ve a terapia habla con con alguien cuéntale tu tu angustia para que logres llegar a esa resolución de no es la misma persona no tiene que cargar con mis traumas no tiene que cargar con mis dolores y te permitas avanzar y tienes acá dos de copas vas a formalizar una relación con esta persona vas a formalizar un noviazgo van a iniciar algo van a iniciar un amor bonito un amor juntos un noviazgo que seguramente va a ser para largo va a ser una relación que les dure bastantos años que les dé mucha estabilidad que les dé mucha mucha emoción de estar juntos tienes acá en la base de la baraja al 3 de bastos de pronto ustedes viajen juntos y debajo tienes el sumo sacerdote de pronto ustedes viajen de pronto haya distancia física entre ustedes y eso es lo que te haga dudar y tú decidas de pronto moverte o esta persona se mueva y las cosas empiecen a fluir o simplemente que ahorren y hagan un viaje vayan y exploren otro país otras opciones no sé que se muevan que haya mucho movimiento en esa relación y tienes al sumo sacerdote es como que esta persona tiene los valores los principios la moral lo que tú esperabas lo que tú buscabas eso que tú sientes que hay de eso ya no se encuentra hay gente que piense así ya no hay pues esta persona sí es así esta persona sí piensa así esta persona sí quiere un futuro contigo sí se quiere arriesgar sí quiere hacer las cosas bien sí quiere como una como un futuro como un iniciar como un romance y tienes acá ¿cómo se llama esto? las de espadas tienes otro inicio un inicio acá de de una conversación de un de un sentarse tal vez a hablar y expresar sus sentimientos expresar los miedos mutuamente expresar las preocupaciones y arrancar es como ok voy a soltar todo lo que me agobia voy a contarte todo lo que me preocupa y vamos a poder avanzar juntos y avanzan avanzan y las cosas se empiezan a mover con mucha con mucha rapidez vamos a pedir un consejo para ti puede ser referente a esta situación o a tu vida en general consejo a los ángeles y los arcángeles vamos a ver qué consejo te dan Scorpio vamos a ver cuál es tu consejo tienes al arcángel Rafael y tu mensaje es todo pasa por una razón como suelta el arrepentimiento y abraza las oportunidades o abarca las oportunidades de ser feliz como siempre busca el lado positivo el lado positivo de las cosas o el camino hacia tu felicidad ese es tu consejo déjame te digo con qué signos puedes estar lidiando Scorpio tienes acá Sagitario tienes acá déjame ver déjame ver Acuario y hartos signos de agua puede ser otro Scorpio un Pis un Cáncer Leo tienes acá Scorpio y ya bueno Scorpio eso es todo por hoy espero que la lectura te haya gustado déjame saber en los comentarios si te identificas con la lectura si resonó contigo y nos vemos en una próxima lectura adiós y 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